Esta noche María Sela Él estuvo aquí hace ya, ha estado en dos ocasiones Julián Gil, un verdadero ídolo de las telenovelas Rico, que rico de verdad volver a estar contigo, saludos a todos Cuéntanos de que viniste aquí a República Dominicana Yo siempre busco una excusa para venir a la República Dominicana Sobre todo por el cariño que me da la gente Y vengo en representación de Cana Dorada Que es un festival de cine exclusivo Que empieza el 16 de enero en su primera edición Del 16 al 20 de enero Eso es ya, Fernando Colunga estuvo aquí hace tres semanas Y Fernando está liderando este movimiento, este festival Que la verdad que viene de alguna manera a glorificar Lo que se está haciendo cinematográficamente en la República Dominicana Que es algo que ustedes deben valorar mucho Porque hoy en día es uno de los países latinoamericanos Donde más cine se está haciendo y buen cine Entonces yo voy a ser el presentador ¿Has visto varias películas nuestras? He hecho dos Aparte de las que has hecho, ¿has visto películas? Sí, sí, he visto Que León, he visto varias cosas Vi una película que también hizo a Mauri Nolasco aquí No me acuerdo el nombre, pero sí he visto bastantes cines de aquí Pero en la parte técnica y en la parte humana Pues tienen mucho valor ustedes Entonces además de todos los beneficios que existen con la ley de cine Y ahora con este festival, tanto Fernando como Sandro y Raquel Torres Que vienen a liderar este festival Quieren hacer pues algo sumamente exclusivo Donde están trayendo diferentes productores a nivel mundial Como es el señor Avi Lerner Que lo vamos a estar homenajeando uno de los días del festival Que tiene una trayectoria impresionante Entonces es un festival donde van a haber también invitados de gran renombre Y yo voy a estar como presentador Fernando habló de Sylvester Stallone que podía venir ¿Sabes algún otro nombre que se pueda ir dando de estrellas internacionales? Bueno, no sé si pueda, pero lo voy a hacer Pero sí vamos a tener este a Gerard Butler Va a estar con nosotros, sí Entre otros, entre otros Bueno, él estuvo aquí, me enteré una vez Y hasta malo se puso, me enteré Pues tiene que ir al festival con nosotros Yo sueño con conocerlo Ah no, pues yo voy al festival Pues no, no, estamos armando pues un, de alguna manera Un elenco no solamente de actores Sino también de productores de gran renombre Y te puedo asegurar, te puedo asegurar Que Cana Dorada se va a convertir En uno de los festivales más importantes a nivel mundial Del cual cualquier dominicano se va a sentir orgulloso Es como, ustedes quieren ir formando un Cannes O sea, una especie de Cannes Festival de cine independiente Y por eso traen artistas también para llamar la atención Y el foco internacional Sí, vienen medios de prensa de todas partes del mundo Vienen también unos productores de Arabia O sea, se está haciendo algo con muchísima calidad Como te dije, o sea, todos los dominicanos se van a sentir orgullosos De este festival, es nuestra primera edición Pero obviamente sabemos que se está haciendo con muchísima pasión Así es, y va a ser en Eden Rock Que fue lo que nos dijo Fernando Colunga Que es un actor, digo, que es un hotel maravilloso Y él es un actor maravilloso Y él es un actor maravilloso Al que también le hicimos preguntas de su vida personal Pero lo tratamos también con mucho respeto Como siempre hacemos Y notamos que él pues habló Y se abrió Pero yo entiendo que en el caso de tener un tema personal Que se trata constantemente Y que la gente se olvida de que tú eres un actor De que tienes una vida Y de que tienes otras cosas De que hablar Llega un momento en que uno se satura Y para poner un palo tiene que ser radical Sobre todo para venir a hablar de un festival Algo que se está haciendo Pues de tal envergadura aquí en la República Dominicana Exacto Yo creo que te agradezco que nos hayas dado el tiempo Para poder informarlo Porque nos esperan en la mesa Julián, para mí es un placer tenerte La próxima vez que vengas Ojalá que vengas con grandes noticias como esta Siempre, siempre